Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a su amigo Jorge Bonillén en tu espacio de Otis Face Express El día de hoy para traerte el último de las noticias Ya ante las especulaciones ya casi confirmadas Pero que aún no se reciben de todo De que el señor Leonidas Isa Iría por la presidencia por Chacuti Y directamente apoyado por la Conalle Sale el señor Carlos Vera Recordado y muy conocido De la parte de las élites agotorianas A poder sobre la mesa Que él no va a dar su apoyo Y que antes va a salir la malilla Al señor Vera Él no la va a entrevistar Y prácticamente para él va a ser un cero a la izquierda Prácticamente también dice Y queda bien claro De que está aterrado De que la idea solamente De que el señor Leonidas Isa Pueda llegar a Carondelé Aquí se queda algo muy importante En el cual se va a dar cuenta el pueblo El miedo que le tienen Al señor ingeniero Leonidas Isa El cual por más que traten de dificultar De que estuvieron quitos El pueblo encontraron de un gran respeto Y hasta incluso le ha solto un dato Mucha gente que ha dicho Que apoya al corregio libertamente Dice que si no ponen al señor Andrés Arauz Su voto será para el señor Leonidas Isa Y esto no le agrada para nada Al señor Vera Y a todos los pauteros Acompáñanos a ver este video Por favor es muy importante Que nos dejes tu buen like Que actives la campanita Y que te suscribas A todos los medios oficiales Y recuerda que somos el medio del pueblo Siempre para poder informarte Y con esto No me quiero tomar más tiempo Sino que vamos a revisar Que fue lo que le pasó Al señor Carlos Vera Fernando Villavicencio Quien si ha sido producto De un proceso Generado por él Osvaldo Moreno Que hablaba tanto De la necesidad de procesos Fue el primero Que salió a frentear Y a ubicar a Topic En los términos que acaban de ver Eso ¿Cómo altera La situación? A ver Hay factores Que son inevitables Voy a poner un ejemplo Que tal vez Lo que Fer en su momento Lo dijo Sonaría un poco Paterarcar Pero De nada sirve Que tú embaraces A nueve mujeres No vas a lograr Que un niño nazca en un mes O sea Si hay nueve mujeres embarazadas No nace un niño No había habido ese pensamiento Hay procesos Otra vez A ver ¿Cómo es? De nada sirve Si embarazas a nueve mujeres No vas a lograr Que un niño nazca en un mes Ok Porque hay procesos Que no puedes obviar Lo dijo Roquefer Uno de esos Y esto es claro Que para eso Contratamos empresas Tan seres como el CIE No solo en Ecuador Sino en toda América Latina ¿Ya? Que es la investigación Hay mínimo Hay una acotación Perdón ¿Las herramientas modernas No han por lo menos Acortado y facilitado Esos procesos? Entre lo que llama Durán Barba El círculo rojo Lo que yo llamo El círculo de la opinión pública Sí Pero lo que decía Tatiana Los Manuel Los Rosa Los María Los Carlos Luis Los Brian Que son los que sientan En los Estados No Hay un factor fundamental Que es por ejemplo El nivel de conocimiento Básico ¿Por qué contiende El correísmo? ¿Por qué contiende Por ejemplo Isa Isa te puede gustar O no Pero Isa Ya tiene 80 No sé los números El CIE Pero al menos Lo que yo he visto Bordea el 75 El 80 De conocimiento Por eso para mí Va a ser clave Cómo termina Lo de la coordinación En Pachacuti Si es Churuchumbi Yo creo que va a haber Isa de candidato ¿Cómo tú logras Llegar a algo básico Que es el conocimiento Para una candidatura Unipersonal Como una presidencial Necesitas por lo menos Que te conozca El 70% El señor Topic Con todo respeto O cualquier candidato Requiere ese proceso mínimo Lograrlo en tres meses Ahí yo discreparía Es difícil Es bastante complicado Si el tema es posicionamiento Genial Pachacuti puede consolidar El 19% obtenido Con su apertura Al mundo mestizo O retroceder Al partido indigenista Que siempre tuvo Menos del 10% Nacional Ese es uno De sus dilemas El segundo Ver cómo resuelve Su proceso interno De fragmentación División Conflictos Resentimientos Malas interpretaciones Producto De su crecimiento El castigo De Pachacuti Que es el poder Que ha ganado Y eso es típico De los partidos Que recuperan espacio Que crecen Porque ya se creen Predestinados Y que con eso Han ganado La presidencia Del poder Y la transformación Vayan despacio Que estamos deprisa Subieron un peldaño En la elección anterior Dos de repente Tres Sería terrible Por sus causas Que dejaron De abrazar Solo al mundo indígena Y empezaron A coger Reivindicaciones sociales De la población Petería De este país Que caigan En aquello Por lo visto La nominación Presidencial Es inescapable Y puede tener Buenos resultados Electorales Si logra convencer De que no finge Sino que madura De que no cambia Por conveniencia Sino por convicción Y dentro de este proceso Es clave Que no empiecen A proceder Con la ortiga Con quienes discrepan Y con quienes disienten En temas coyunturales Aunque se mantienen En principios Y en valores Ese sería un ejemplo De democracia Muy poco usual Para ese mundo Y ese partido Pero necesaria Si quieren llegar A donde deben Ahora Si no Otros están Festejando Porque lo que más quieren Es que Pachacútic Se desbarranque Como el terrorista Isa se desbarrancó Cuando se metió A quemar Quito Y perdió Todas sus posibilidades Inmediatas La coyuntura Ha querido Que revivan Sus posibilidades Mediatas En él Y en otros dirigentes Estará a ver Si aprenden De la historia O simplemente Se limitan A repetirla Yo En lo que pueda servir Guiar O orientar Estaré por quien Pase la segunda vuelta Con el terrorismo Quien sea Y en este programa No voy a entrevistar Al terrorista Dije siempre Que lo voy a combatir No voy a entrevistar Al candidato De Centro Democrático No voy a entrevistar Al candidato Novoa No voy a entrevistar A la candidata De Correa Los demás Si quieren venir Son bienvenidos Es decir Yaku Oto Topic Cuando se lance El candidato Del gobierno Y Fernando Villavicencio Es lógico pensar Que el señor Carlos Vera Se encuentra aterrado Con esta batalla Porque es uno De los pocos Personajes del EGOR Que se ha enfrentado El señor Guillermo Lazo Y que en este caso Aunque no lo derrotó Le hizo mucha presión Además de todo esto Sabemos la gran aceptación Que tiene en la parte De la sierra Y hasta parte también De la costa El señor Lonella Giza Es un estadista Y no creo Que en este caso Le convenga A la gente ecuatoriana De que él Llega a ser presidente Porque sabemos Que se les va a acabar La teta Les va a cobrar Los impuestos Y eso es lo que No quiere Así mismo El señor Carlos Vera Sabe Que si el señor Lonella Llega al poder Se les van a acabar Sus privilegios Del cual goza Con lo que son Tengo entendido Según vivienda Y hasta policía privada Que lo custodia Pues sabemos Que cada quien En este caso Gozaba La responsabilidad Y la seguridad Del presidente Aunque no trabaja El miembro medio Del estado Pero como siempre Servía de alfombra Para que éste Pueda dar Sus declaraciones Aquí mismo Queda bien claro También De que el señor Cardo Vera Tiene un inmenso miedo Hacia el señor Lonella Que ni siquiera Quiere entrevistarlo En su programa Solamente Va a entrevistar A los que él quiere De cierto modo Está bien Pero aquí se demuestra Que lo que pregunta Libertad Son los primeros Que la captan Asimismo Vemos como Él Entra en desesperación Y dice que Apoyará a cualquiera Menos al correísmo Y según él El señor Liza De correísmo Con esto Por favor Queremos el programa Regalados tu like Compárate este video Y siguen Todas las cuentas oficiales Queremos ver lo que piensan Y estaremos leyendo Chau chau Mis amigos